hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones esta mañana les traemos unas ofertas para que las puedan aprovechar en la tienda de cbs estas ofertas comenzaron el día domingo 1 de octubre y estarán finalizando el día sábado 7 de octubre si es nueva por aquí le hago la invitación a que se suscriba es totalmente gratis que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un like también que eso nos ayuda bastante para que el contenido se siga compartiendo ya sea a usted u otras personas que no están suscritas al canal de antemano pues les doy las gracias por todo su apoyo y vamos a estar dando inicio con esta oferta de los productos de fructis esta oferta nos dice gasta 15 recibe 5 dólares en extra para esta promoción participan los productos de champú l'oreal el vive también participan lo cardín fructis y los coles blen como son estos de 8 99 precio regular pero ahorita están con el precio en especial de 2 por 8 dólares también están estos cardín fructis yo me estaré agarrando lo que son dos de ellos me los voy a estar agarrando en champú pero usted puede agarrar champú acondicionador si así lo desea también estaremos agregando lo que son dos productos de cosplay estos también están en la misma oferta y con presión especial de 2 por 8 dólares también estaré agarrando lo que son dos champú si usted prefiere agarrar champú con un acondicionador también lo puede hacer sin ningún problema acá vamos a estar sumando 8 8 nos da un total a pagar de 16 dólares perfectamente estamos llegando a la oferta que nos requiere gastar lo que son 15 dólares estaremos aplicando cupón manufacturado de 3 dólares de descuento en la compra de dos productos de carne fructis es el único cupón que tenemos disponible para estos productos haciendo nuestro descuento de 3 dólares nuestro total quedaría por 13 dólares esto es lo que nosotros estaremos pagando con extra pop cash o con tarjetas de regalos vamos a estar recibiendo 5 dólares en extra para quedando estos productos por 8 dólares y lo dividimos entre 4 a 2 dólares cada uno de ellos siguiente oferta que nos estaremos realizando será con los productos de 2 de cuidado del cabello para caballero esto que cuestan el precio de 979 están en la promoción de compra 1 el segundo al 50 por ciento de descuento a partes comprados recibe 2 dólares en extra pack 1 lo estaremos pagando a 9 dólares con 79 centavos y el segundo el 50 por ciento de descuento que serían 4 dólares con 89 centavos en los dos me da un total a pagar de 14 dólares con 68 centavos para estos productos tenemos cupones manufacturados de papel con valor de 4 dólares de descuento en la compra de dos y también tenemos un cupón digital con el mismo valor de 4 dólares en la compra de dos ambos cupones aplicándose sin ningún problema estaremos pagando 6 dólares con 68 centavos pero estaremos recibiendo 2 dólares en extra va quedando los dos productos por 4 dólares con 68 centavos y lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 2 dólares con 34 centavos cada uno de ellos siguiente oferta que nos estaremos realizando será con los productos de estos que son de esta marca que no les puedo pronunciar pero estos de queratina están a comprados recibe 2 dólares en extra pack su precio regular es de 14 dólares con 49 centavos nos estaremos llevando dos de estos productos en los dos nos da un total a pagar de 28 dólares con 98 centavos para estos productos tenemos cupones manufacturados de papel de aceite de descuento en la compra de dos más aparte también tenemos el mismo cupón digital y haciéndose un glitch ya que ambos cupones se están aplicando nos quedaría esta compra por 16 dólares con 98 centavos pero en el dado caso que usted ya tenga su cupón de un tinte totalmente gratis este cupón lo manda cv es después de que usted ha completado siete tintes comprados durante todo el periodo atrás este es un programa que tiene la tienda de cv es que al comprar siete tintes de cabello el octavo pues se lo dan totalmente gratis así que yo por lo tanto ya completé siete tintes ya me compré siete tintes esto no lo tiene que comprar de una sola vez esto lo puede ir comprando de uno en uno esto es acumulativo entonces aquí a mí ya me dieron este cupón citó con su máximo valor de descuento de 9 dólares estaré descontando lo que son nueve dólares en mi compra bajando así a siete dólares con 98 centavos vamos a estar recibiendo cuatro dólares en extra pack quedando esta compra por tres dólares con 98 centavos pero la cosa no termina aquí ya que la aplicación de y vota nos tiene un buenísimo reembolso que es de tres dólares para cada uno de los tintes de esta marca haciendo que estos tintes nos queden totalmente gratis más ganancia de dos dólares con dos centavitos y aquí vamos a estar haciendo una combinación de oferta todos estos productos vamos a estar haciendo en una sola compra ya que tenemos un cupón instantáneo que nos dice que hasta 60 recibes 15 dólares en descuentos automáticos este cupón no vamos a tener todas las tarjetas por lo tanto no va a poder aprovechar aquí en todos estos productos me da un total a pagar de 59 dólares con 66 centavos acá me van a decir todavía no llegas a los 60 dólares que te requiere gastar el cupón pero si aplicamos la regla del 98 por ciento acá lo único que yo tendría que gastar son 58 dólares con 80 centavos aquí ya estamos llegando a 59 66 perfectamente este cupón de 15 en 60 se me va a descontar sin ningún problema estaremos descontando cupones manufacturados que tenemos para los productos de carne y fructis que es de 3 dólares cupón de 4 dólares para los productos de el top de cabello de caballero que es de 4 dólares digital y de 4 dólares de papel también vamos a estar aplicando el cupón del tinte totalmente gratis que nos está descontando lo que son 9 dólares vamos a estar aplicando también cupón manufacturado de papel de 6 dólares en dos productos y cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de dos tintes haciéndose un pequeño glitch por aquí quedando nuestra compra a pagar 12 dólares con 66 centavos pero estaremos recibiendo lo que son 5 dólares en el show por gastar 15 en productos de carne fructis o ya sea por ver cómo está recibiendo dos dólares en hecho por comprar dos productos de el top de caballero y estaremos recibiendo 4 dólares en el show por comprar dos tintes de cabello quedando nuestra compra por un dólar con 66 centavos hasta este momento pero recuerden que la aplicación de y vota nos tiene un reembolso de 3 dólares para cada uno de los productos de tinte de cabello así que después de subir nuestro recibo a la aplicación de y vota esta compra nos estará quedando totalmente gratis más ganancia de 4 dólares con 34 centavitos súper buenísima compra para aprovechar si es que tenemos todos estos cupones espero que ustedes tengan mejores cupones que yo o ya sea pues puedan imprimir cupones también ya sea para los productos de golpe o ya sea para los carne y el fructis para que esta compra les quede mucho mejor aquí nos estaremos yendo a pagar esta compra recuerden que si es nuevo por acá les hago la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un like ya que eso también nos ayuda muchísimo para que los vídeos se sigan recomendando ya sea a usted u otras personas que no están suscritas al canal de antemano les doy las gracias por estar suscritas por el apoyo que nos están brindando a todas las personas nuevas pues bienvenidas gracias por estar aquí mi nombre es isamar y pues le es un gusto poderles ayudar y poderles dar ideas de compra si es que no tiene alguna idea de qué productos te va a comprar así que por aquí estamos pagando nos vinimos a pagar con cajero ya que iba a estar utilizando una tarjeta de regalo pero recuerden que las tarjetas de regalo se utilizan solamente acá con cajero ya que no es el check-out no este no funciona ok para que tengan bien claro eso en el check-out no funcionan estas tarjetas de regalos nada más un dato importante para que usted sepa y por aquí ya tenemos nuestro recibo listo y preparado aquí están los productos de cardín fructis a 2 x 8 dólares los cursos pre a 2 x 8 dólares los productos del top de caballero 1 a 9 79 el segundo al 50 por ciento de descuento nuestros productos de tintes de cabello 14 49 cupones manufacturados aplicándose de papel de 6 en 2 tintes el de 4 en 2 productos de el top el de 6 dólares de descuento en la compra de dos tintes digital el de 4 en 2 para a los productos de el top haciéndose clic el de cardín fructis de 3 dólares en dos productos el del tinte gratis descontando 9 dólares el cupón de el 15 de descuento en la compra de 60 también se aplicó perfectamente sin ningún problema estuve usando unos extra para no no pagar mucho de nuestra bolsa y me estuvieron regresando lo que son 5 dólares en extra o por gastar 15 en productos de carne fructis me estuvieron regresando 2 dólares en extra por comprar dos productos del top de caballero y me estuvieron regresando mis 4 dólares en extra por comprar dos productos de tintes de cabello aparte estuve recibiendo lo que son 6 dólares de la aplicación divota 3 por cada uno de la caja de tintes así que y voto me estuvo dando lo que son 6 dólares en reembolsos y bueno chicas hemos llegado hasta el final del videíto espero que esta idea de compras les sirva de mucho que la pueda aprovechar y que le salga mucho mejor que a mí que le salga más espectacular mil gracias por todo su apoyo recuerden que si es nuevo por acá les hago la invitación a que se suscriban que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos un like ya que eso también nos ayuda muchísimo para que los vídeos se sigan recomendando ya sea usted u otras personas que no están suscritas al canal de antemano mil gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye